En el municipio de Acayucan, Veracruz, el alcalde de Extracción Perredista, Cuitláhuac, Condado Escamilla, en compañía de Ediles, realizó la supervisión de obras de alta prioridad, como son aquellas que mejoren la infraestructura educativa, tales como techados, para brindar un espacio a los estudiantes donde el intenso sol o la lluvia no afecten para realizar sus actividades, destacando que escuelas como La México, Cuauhtémoc, Albino R. González y Justo Sierra solicitaron este apoyo, y la respuesta ha sido casi inmediata por parte del ayuntamiento. De igual forma, se apoya con la construcción de la supervisión escolar de la zona 679, beneficiando a más de 20 escuelas y casas del niño indígena que pertenecen a este sector escolar. De estas oficinas centrales para ellos, ya está en proceso, ya va caminando, ya va avanzando, y pues también es de los impulsos que damos a la educación. Si no es propiamente para una escuela, pero sí para los profesores que tienen la supervisión, que tienen un centro de reunión, tienen un centro de actividad, y aquí está. Nos hemos tenido la fortuna de estar impulsando a las escuelas, pero también los profesores se reúnen en determinados lugares, y aquí los profesores no tenían lugar, instalaciones, y por eso también optamos nosotros por también nosotros ser partícipes de este proyecto que ellos están realizando. La obra de la oficina de supervisión había sido un anhelo de siete años desde que se dividió la zona. El 9 de diciembre del 2011 hemos gestionado durante todo ese tiempo, hasta hoy, el día de hoy, que ya vemos iniciada esta construcción, y esperamos aquí le pedimos al alcalde su apoyo para que no nos termine, que no quede inconclusa, y pues de parte de la zona 679, muy agradecido con ese gesto de atención, y pues que me resta decirle más que agradecerle en todo lo que vale su atención, señor alcalde, y estamos para apoyarlo de igual manera en que ustedes nos corresponde. Digno de destacar también, es la labor que realiza la administración al instalar una maquila donde se da trabajo a más de 20 personas, donde se confeccionan uniformes escolares, siendo un compromiso de campaña del alcalde Cuitláhuac Condado de dotar uniformes de forma gratuita a los niños de educación básica del municipio en su zona urbana y comunidades. Ahorita, hasta el día de hoy, ya llevamos 3.700 pesos laborados, con esto estamos cumpliendo la meta de uniformar a todas nuestras escuelas rurales, y estamos ya empezando el deporte para elaborar las prendas que uniformarán a nuestros niños del área urbana. Y están viendo aquí que tenemos 20 mujeres, y 20 mujeres de todas las edades, tenemos adultos mayores. El alcalde, desde un principio, su finalidad fue, primero, uniformar a nuestros niños, y el siguiente paso, darle trabajo a gente cayuqueña. Este año escolar estamos entregando, yo creo que ya en unos 15, 20 días más, se entregarán los uniformes para el área rural, y antes que empiece el ciclo escolar, estaremos entregando para el área urbana. En el área urbana estamos planteando otras 3.000 unidades uniformes, para las escuelas con más alta marginación. Para TVS Noticias, tvsureste.com